buenas tardes a todos un placer a todas hoy tenemos dos hombres en nuestra reunión poco dentro de poco van a ser mayoría y es con un gran placer que os veo a todos hoy estoy súper ilusionada de que estáis todas aquí en nuestra tertulia de la tarde de los martes y tenemos a nuestro invitado especial eric lazar que os voy a enseguida a presentar haremos bueno haremos una pequeña entrevista con eric y luego ya pasaremos a hacer bueno si tenéis preguntas o sea a cubrir las preguntas que tengáis vale aquí tenemos buenas tardes eric muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde muchas gracias por invitarme un honor estar con una población tan ilustre aquí pues nada aquí te dejo para que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria profesional y tus orígenes y vale paso la palabra pues soy norteamericano de california y bueno luego me casé con una española y ahora estoy aquí en españa pues no hay mucho más que contar nada es una historia bastante más larga pero llevamos 14 años aquí después de vivir muchos años en california pues belén y yo yo creo que siempre hemos tenido una trayectoria no tan recta que ella estudiando ingeniero agrónomo y yo estudié economía que es el camino más típico hacia fisioterapia y después de 10 años o algo así en el mundo de negocios nunca encontré la felicidad entonces y además tengo un par de catalanes aquí no o una por lo menos que trabajé para el gobierno catalán es que esto fue mi último trabajo en el mundo de negocios en san francisco y pues empecé a tuve tuve una lesión un esguinte de tobillo y empecé a ir a fisioterapia y tras esa lesión empecé a indagar un poco más cómo sería esta profesión y cuando me enteré que iba a tardar seis años en hacer todos los requisitos etcétera y sacar el máster pues efectivamente tardé seis años en hacerlo y trabajé para una un hospital muy conocido en la zona de california durante unos ocho años y después nos mudamos a españa empecé más con la docencia en un programa de fisioterapia en las afueras de madrid y al poco después empecé a dar un par de asignaturas en una escuela de quiropráctica en san lorenzo del escorial donde vivimos y sigo ahí hasta la fecha y también pues veo a pacientes en casa y además soy docente para una empresa americana de que hace cursos sobre movimiento humano y esto es realmente mi pasión y esto es donde estamos hoy pues muchos de esos cursos anulados como a todo el mundo afectados por kobe y estoy haciendo muchas más cosas online haciendo visitas de tele salud online que es algo que hago que funciona bastante bien y hay muchos estudios que demuestran que puedes tratar a los pacientes mucho en este tipo de formato es algo que puede tener mucho éxito pues si otro día tenéis más preguntas sobre eso os puedo explicar más detalles pero ahora vamos un poco más al grano de lo que queremos presentar no belén te parece si me parece que se te ha olvidado decir un pequeño detalle y es que eres mi marido pero pero incluía algo que belén y yo hemos hecho este trayecto así que bueno estaba dado de hecho solamente lo quería aclarar para los que no lo saben por si acaso por si no había quedado claro bueno ahí está mi señora esposa y vamos vamos a empezar entonces quería hablar de un tema que es bueno para mí lo más importante como siempre digo tanto a mis alumnos como a pacientes también quiero hablar de la primera y la última cosa que hacemos en la vida que es respirar vale y es es una cosa que no muchas veces no damos la importancia por supuesto sé que está quitada es una profesora de yoga yoga siempre ha tenido mucha tradición miles de años de conociendo la importancia de la respiración pero hoy en día algo que se está poniendo un poco más de moda en el mundo de rehabilitación y también el mundo de fitness o de forma física y a la ciencia yo creo que está empezando a llegar a lo que han sabido en el este durante milenia no que la importancia de la respiración y es algo curioso porque es algo que hacemos una media de aproximadamente 25 mil veces al día pero es algo que hacemos de forma automática pero curiosamente es algo que podemos controlar mucho también entonces y esto es algo que quiero hablar un poco más de esta parte que no es tan automática algo que podemos controlar nosotros e incorporaré incorporaré algo de movimiento después pero quiero centrar sobre todo en la respiración y las cosas que podemos hacer es sencillamente y bueno hay muchas pruebas y hay un par de libros que puedo recomendar y lo puedo o puedo compartir pantalla en algún momento y enseñar las páginas web de de estos libros o puedo escribirlo en el chat como prefieras belén o luego si quieres poner los enlaces también lo puedes no podemos hacer vale perfecto si un libro que leí hace poco de un irlandés este libro se llama yo yo creo que salió en como 2015 algo así ya estoy unmuted no perdón perdón es que estaba habiendo ruido de fondo y se cerra todo el mundo los micrófonos bueno este libro este libro es de Patrick McKeown y se llama The Oxygen Advantage y lo que me encanta de este libro es algunos ya sabes que siempre hay críticas de libros ¿no? y mucha gente dice ay es muy redundante pero yo personalmente me encanta esa redundancia porque repite muchas veces lo que es muy importante de hacer y algo que es muy interesante hoy en día sobre todo con este tema de COVID la importancia de la respiración nasal entonces siempre dicen que tenemos dos fosas aquí por una razón que no hay ninguna ventaja de respirar por la boca ninguna de hecho si haces una prueba rápida simplemente inspirando por la nariz y expirando por la nariz ahora haz lo mismo por la boca entonces en general automáticamente cuando inspiramos por la boca y expiramos por la boca mucho más de esta respiración va hacia el pecho va más hacia la parte superior de los pulmones cuando inspiras por la nariz va más hacia lo que donde deberíamos dirigir nuestra respiración que es el diafragma que el diafragma es un músculo como cualquier otro músculo en el cuerpo pero es un poco más especial porque siempre está trabajando si no está trabajando probablemente no estás vivo en este momento pero entonces como está trabajando continuamente puede ser un músculo compensatorio hay gente que tiene mucha tensión en su diafragma a veces porque lo sobre utiliza pero en general personas que no respiran bien tienen tendencia de respirar mucho más por el pecho y si simplificamos cuando estamos respirando más en el pecho estamos más en nuestro sistema nervioso simpático y esto es el sistema nervioso conocido por pelear o huir fight or flight entonces esto es algo que está más activado cuando estamos haciendo algo con estrés siempre decimos que entra un tigre en el cuarto y reaccionas es cuando toda la sangre va hacia las piernas para huir de la situación huir del tigre pero hay muchas personas hoy en día que vive en ese sistema nervioso simpático continuamente incluso en reposo pues yo creo que esto es una de las cosas paradójicas de la sociedad actual que hay muchas personas viviendo en su sistema nervioso simpático pero viviendo una vida sedentaria al mismo tiempo pues imagínate que estás sedentaria sin moverte mucho pero estás aquí con taquicardia y casi muy nervioso todo el rato esto es algo muy saludable para nuestro sistema en general que estamos con tensión continuamente aumentamos niveles de la hormona cortisol y es algo que cortisol es algo conocido para producir más inflamación en el cuerpo y dicen que inflamación es el comienzo de todos los males en el cuerpo que inflamación es como el desencadenante de la mayoría de las enfermedades en el cuerpo humano y bueno, no intento caer en ese agujero ahora pero entonces es muy importante tenemos capacidad de entrar más en ese sistema nervioso parasimpático que esto es más de reposo y digerir piensa después de una gran comilona española todos en este país conocéis comida bien y conocéis la gran comida y la importancia de la sobremesa y todo pero esta sensación de estar casi dormido ahí mismo en la mesa que estás ahí bien lleno esto es el momento de reposo y digestión y esto es algo que cuando estamos en un estado de reposo como en esta conversación ahora mismo deberíamos estar mucho más en ese sistema nervioso parasimpático y cuando estamos respirando en esto deberíamos tener una respiración tan calmada que incluso apenas puedes percibir que estás respirando entonces un momento una mano en la barriga otra mano aquí en el pecho da igual la postura no hace falta estar erguida así puedes estar en sillón postura bien cómoda en este momento y simplemente inspirando y expirando por la nariz pero intenta hacerlo que ni lo escuchas ¿vale? solo un momento ahí de si es algo tan calmado y callado que no vas a darte cuenta incluso este Patrick McKeon lo que él habla mucho en este Oxygen Advantage o la ventaja del oxígeno pues él habla mucho de la importancia de tener esta respiración que no puedes ni casi percibir por la nariz inhalando y exhalando y al mismo tiempo deberíamos tener momentos incluso haciendo actividad física que podemos respirar solo por la nariz y pasar un poco de lo que ya llama hambre de respirar entonces tener ganas de respirar pero aguantar un poco y luchar un poco contra esta sensación entonces él habla de tener la capacidad de poder correr siguiendo con esta respiración nasal ¿vale? entonces quiere decir en muchos casos que tienes que disminuir tu ritmo de actividad pero ver si puedes tener la capacidad de mantener respiración nasal cuando estás corriendo pues explico un poco por qué la respiración nasal es tan importante y aún más en esta edad de COVID ¿no? es que la respiración nasal lo que hace es que produce si ves las cavidades de los senos ¿no? senos nasales ¿es así, Belén? ¿lo he dicho bien? los senos nasales yo creo que sí sí, sí sí sinuses sí entonces esta cavidad es bastante grande entonces cuando entra aire ahí produce mucho óxido nítrico ¿no? sí óxido nítrico nitric oxide sí y entonces óxido nítrico está muy demostrado que tiene propiedades antivirales y antibacteriales entonces este mismo autor dice es que si respiras por la nariz esto no va a prevenir COVID pero tienes mucho menos probabilidad de pues inhalar más pues más moléculas que están ahí en el aire entrando en tu nariz pues menos probabilidad de entrar COVID y menos probabilidad de salir ¿vale? entonces cuando estás con la mascarilla y respirar y también mejor con tu propio aliento pues casi mejor respirar por la nariz ¿no? cuando estás ahí sufriendo dentro de tu propio aliento ¿vale? entonces inspirar y expirar por la nariz es algo que está formando mucho más óxido nítrico y esto en torno entra en el sistema esto produce más oxígeno de no carbon dioxide dióxido de carbono dióxido de carbono es que se me escapan estas palabras dióxido de carbono y entonces al producir más esto ayuda a entregar más oxígeno a los tejidos y entregar mejor y esto es mejor para respiración en todo el cuerpo y también para curación de tejidos y es algo que es fantástico para todos nuestros sistemas entonces la idea es pensamos que necesitamos continuamente tener más y más oxígeno en el sistema pero la idea es tener más dióxido de carbono en el sistema para ayudar a soltar glóbulos rojos y traer más hemoglobina a todos los tejidos y esto es algo fantástico para nuestros cuerpos entonces la respiración nasal es algo que tiene como una cascada de eventos que es algo fisiológicamente maravilloso para nuestros cuerpos les voy a pausar un momento y ver si hay preguntas sobre esto o dudas no soy un experto en la fisiología de esto lo explica muchísimo mejor en este libro pero esta fisiología es algo que todos podemos controlar y en cualquier momento y es gratis y Eric ¿qué aceites recomendarías para hacer estos ejercicios de respiración nasal que acabas de comentar? vale hay alguien en la puerta voy a contestar la puerta un segundo lo siento perdón vecinos sin televisión algo urgente bueno entonces aceites para esto bueno yo tengo mis sesgos uno que me encanta que para mí es el mejor chute que he conocido en mi vida que es mejor que café es la menta que para mí peppermint es algo maravilloso porque sobre todo cuando notas que estás un poco bajo y pues he comprobado muchas veces si haces y Belén me ha enseñado una buena fórmula que lo pones en la lengua y también en el paladar después aquí en el cuello y luego lo inspiras por la nariz y también por la boca y esto es algo que te espabila muchísimo abre las vías aéreas de una forma fantástica entonces esto es uno que me encanta sobre todo a nivel puntual a la hora de dormir cada noche pongo breathe o aire air yo siempre pongo esto en un difusor sobre todo viviendo aquí en Asturias menos necesidad a la humedad aquí pero en San Lorenzo de El Escorial yo creo que es el sitio más seco que he conocido en mi vida menos el desierto y viviendo ahí es que el aire es súper seco y casi bueno estoy súper acostumbrado a dormir con difusor todas las noches y siempre con air ya es hábito algo que hago todas las noches y está ahí es una parte de la rutina como hilo dental entonces estos son los que yo utilizo sobre todo para la respiración personalmente muy bien yo quería decir que además de el aire además de tenerlo disponible en aceite también lo tenemos disponible en rolón y a mí es que me encanta usar este cuando voy a hacer ejercicio o cuando voy a salir a caminar porque ya está diluido lo pones en el pecho y es que el efecto es inmediato y como ha dicho Eric abre muchísimo las vías respiratorias y es que respiras mejor pero también voy a sugerir otra serie de aceites ya que estamos en ellos y no te importa Eric que yo considero que son muy buenos para las vías respiratorias y son pues los aceites fundamentalmente de árboles como por ejemplo el eucalipto es un aceite que también abre muchísimo las vías respiratorias los abetos tanto el abeto siberiano como el abeto de Douglas como el abeto negro todos son aceites que con ese aroma un poco mentolado la ravintsara es maravillosa para abrir las vías respiratorias y todo esto tiene un efecto inmediato en nuestro cerebro en nuestro estado de alerta vale y finalmente el cardamomo que el cardamomo es muy bueno para las vías para bueno para la digestión yo lo empecé a usar hace poco porque me lo recomendó precisamente Esperanza y y este aceite lo que me he dado cuenta es que también para las vías respiratorias es muy muy agradable porque nos abre muchísimo las vías respiratorias y eso es todo ya no quiero ya no te interrumpo más puedes seguir nada no pasa nada entonces pues vamos a incorporar un par de cosas que me encanta hacer y doy doy ejercicios de respiración a casi todos los pacientes que veo porque la mayoría de las personas que veo vienen en ese estado de alerta demasiado que van corriendo todo el día y están con en el sistema nervioso simpático mucho entonces también otra cosa que me encanta de dar respiración diafragmática es una manera de activar de forma reflexiva toda la zona abdominal que la gente piensa que tienes que estar como contrayendo abdominales continuamente y eso no es nada natural abdominales son músculos mucho más reflexivos pensamos en el neurodesarrollo de los bebés que los bebés no están ahí haciendo abdominales no es que para desarrollar aquí ellos empiezan moviendo los brazos y las piernas después empiezan a voltear haciendo movimientos en patrones así y esto es lo que ayuda coordinando con la respiración esto es lo que ayuda a desarrollar esta actividad reflexiva de abdominales entonces abdominales no son músculos que deberías tensar y después hacer una actividad porque si vas tensando aquí vas a poner frenos en otras partes de tu cuerpo pues en general es mucho mejor simplemente entonces se puede hacer esta respiración nasal que he dicho por ejemplo vamos a hacer lo que se llama the high-low test entonces una mano aquí en el pecho otra aquí en la zona abdominal entonces y otra vez inspira por la nariz natural y expira entonces respiración diafragmática empieza tan bajo como nivel del cinturón ¿vale? entonces a veces cuando yo tengo una persona tumbada boca arriba en la camilla con las rodillas dobladas a veces pongo una pesa encima de un poco por debajo del ombligo para que aprendan e iniciar su respiración desde la parte inferior ¿vale? no la parte superior como justo la parte baja de las costillas yo quiero más abajo como a este nivel aquí ¿eh? un poco como a nivel no sé como tres cuatro dedos por debajo del ombligo ¿vale? esto es donde debería iniciar entonces tocando ahí inspira poniendo un poco de presión con los dedos con tal de que has ido al baño antes entonces inspira expira entonces está bien si la inspiración inicia ahí y va más hacia arriba pero debería iniciar inferior e ir hacia superior ¿vale? pero tienes personas nada más inspirar ves que toda esa inspiración está en el pecho aquí haciendo o tienes personas que tienen respiración paradójica donde la barriga va hacia dentro al inspirar hacen y eso es algo muy problemático y hay personas que les cuesta mucho entonces lo que recomiendo para estas personas es que hagan respiración de cocodrilo ¿vale? es crocodile breathing eso es boca abajo la ventaja de esto cuando estás boca abajo ahora tienes feedback en la zona de la barriga inspirando puedes sentir tu barriga empujando contra la superficie puede ser la cama puede ser el suelo con esterilla algo así pero muy buena manera de sentir esta dirección anterior inspirando y relajando todo vuelve a su posición neutra ahora entonces cuando hablamos de respiración diafragmática no es solo anterior posterior también queremos lateral es que por las inserciones del diafragma recomiendo echar un vistazo al diafragma una vez alguna vez desde el punto de vista de anatomía porque es un músculo enorme y también tenemos muchas inserciones en las costillas en las vértebras lumbares torácicas pero algo que es muy importante es esta respiración también lateral ahora pon las manos en la parte lateral de las costillas pero más inferior aquí y ahora intenta inspirar hacia tus manos hacia el lateral entonces entonces la parte de esta expansión anterior aquí y también va posterior queremos esta expansión lateral entonces muchas veces pongo las manos aquí para sentir anterior y también lateral a la vez entonces queremos esta expansión que describimos como asa de cubo ¿vale? haciendo ese tipo de movimiento de un asa de cubo saliendo de esta manera esta expansión es algo muy beneficioso para tener mayor expansión de las costillas abrir más espacio para que aire entre en los pulmones pues aprovechas mucho más de todos tus pulmones en lugar de solo la parte superior esto es algo muy ventajoso para nosotros y también puedes conservar más dióxido de carbono en el sistema y esto es algo como he dicho antes ayuda a entregar más glóbulos rojos y más oxígeno a todos los tejidos así que es algo muy beneficioso ¿eh? preguntas sobre esto de momento no sé si estáis todos en el sistema nervioso parasimpático y estáis a punto de echar la segunda siesta hoy ¿ok? opcional ¿eh? no me no me no me voy a quedar insultado si alguien se queda dormido aquí a ver preguntas dudas hay una pregunta del varón del público bueno estaba pensando si este tipo de respiración es el que utilizan los cantantes de ópera o las cantantes de ópera por supuesto bueno cantantes en general entrenan mucho la respiración diafragmática es que no estoy seguro si han llegado a enfocar tanto en la respiración nasal pero respiración diafragmática siempre y de hecho cuando tengo pacientes cantantes o cantantes jubilados están muy entrenados en esta respiración diafragmática cuando yo menciono esto saben perfectamente tienen ese control neuromuscular casi perfecto tienen mucha capacidad y bueno no necesariamente en cantantes pero he conocido a personas que realmente y Tara probablemente conocerá algunas personas en el mundo de yoga que tiene un control espectacular con todo todo el diafragma y su capacidad de hacer ondulaciones con toda la zona abdominal entonces esto requiere muchísimo control muscular para hacer como una una ola con tus propios abdominales arriba abajo abajo arriba también lateral diagonal es que es un control espectacular que no soy capaz de hacer eso yo me quedo contento con anterior posterior y lateral baile de vientre no pienso hacer a estas alturas en la vida thank you you're quite welcome alguna cosa más a ver te voy a leer del chat aquí cosas que dicen Ana Costa comenta excelente explicación sobre la respiración gracias Lucía dice yo estudio canto y si que nos enseñan a respirar así María Sánchez está preguntando si el libro está en inglés el libro de la ventaja del oxígeno si es que lo he buscado y no no creo que haya traducciones de esto solo en inglés creo vale lo siento María te toca aprender inglés para tocar la flauta travesera también te enseñan esa respiración nos comenta Inés Esperanza que es logopeda nos comenta muy clara la explicación y con visuales pues no hay preguntas eso es muy importante para las personas con problemas de voz claro a la hora de vale bueno logopedas logopedas saben perfectamente la importancia de de personas por ejemplo Belén antes cuando estaba enseñando en escuela primaria pues desarrolló nódulos en la garganta y esto fue mucho por hablar sobre todo mucho desde la garganta en lugar de proyectar la voz desde aquí abajo y entonces esto es algo fundamental esto cruza muchas líneas esto no es nada ni específico a yoga ni fisioterapia ni logopedias que esto es algo que es respiración humana entonces cruza muchas líneas va mucho en el mundo de psicología también para calmar a las personas que están con todo elevado bueno muchas gracias Eric si no hay más preguntas ahora pues si te parece pasamos a la importancia del movimiento puedes contarnos qué es lo que nos tienes que decir sobre el movimiento y por qué está la moderna entonces uno de mis mentores la persona que me ayudó entrar en esta empresa americana que se llama Functional Movement y este hombre es un genio pero él siempre habla que lo digo en inglés porque suena mucho mejor que en español you don't own a movement until you can breathe in that movement entonces realmente por ejemplo si haces una sentadilla profunda o si alguien se atreve a hacerlo conmigo pero una sentadilla profunda perdona mi amor vamos a traducir eso que acabas de decir aunque no traduzca bien por favor vale pues no no eres dueño de un movimiento hasta que puedas respirar en ese movimiento pues por ejemplo una sentadilla profunda sobre pies planos aquí entonces bajando a esta posición y poder estar aquí y en bueno en en culturas no de occidentales esto es algo que es una posición de reposo vale esto puedo aguantar un poquito pero después de un minuto mis espinillas están chillando así que pero esto es algo que en muchas culturas y bebés es algo que pueden hacer sin ningún esfuerzo pero realmente tienes que tener capacidad de me voy cayendo ves es que un minuto es más o menos mi límite pero necesitamos mantener esto y respirar de forma diafragmática en esa posición ok entonces estoy reseteando y a ver si lo puedo volver a hacer pero cualquier por ejemplo algunas posturas de yoga no soy la persona más flexible de este planeta y algunas posturas es que yo creo que toda mi tensión está en la mandíbula y esto no quiere decir no domino esa postura si estoy aquí en la mandíbula en lugar de respirar de forma natural en esta postura y entonces esto es cuando realmente eres dueño de ese movimiento y es algo que además cuando estás en una postura donde notas tensión muchas veces centrando en la respiración ahí es algo que puede calmar esta tensión que tienes y bueno cualquier profesional que trabaja con movimiento lo observa siempre es que cuando estás respirando en esa postura y ayudas a calmar darte cuenta que lo que un tigre no te está atacando simplemente estás haciendo una sentadilla ¿vale? entonces perdona Eric pregunta Esperanza los pies tienen que estar a 45 grados o al frente y las rodillas como tienen que estar bueno es que esto hay hay muchos argumentos que en general los pies pueden naturalmente los pies van a girar hacia afuera y esto viene desde las caderas las caderas van a girar un poco en rotación externa hay algunos que recomiendan intentar y esto no con peso en la mano ¿vale? pero recomiendan intentar poner los pies un poco más rectos y esto es algo que puede ayudar con mucha apertura en las caderas pero esto recomiendan hacer poco a poco según tu aguante por ejemplo en esta posición de sentadilla os enseño un truco rápido que cuando pones un poco de peso delante entonces tengo aquí kettlebell ¿vale? entonces cuando pones algo de peso delante no tiene que ser esto pero puede ser una garrafa de aceite de oliva extra virgen ¿vale? no te vemos ¿qué? que no te vemos ahora ahora te veo entonces mira cuando yo me pongo en esta posición tengo los pies aquí hacia delante entonces estoy manteniendo esto pero tengo la espalda muy encurvada voy más lateral ¿ves? como tengo la espalda muy redondeada ¿no? pero si cojo un poco de peso delante puedo ponerme mucho más erguido ahora pues esto actúa como contrapeso y puedo estar aquí y simplemente respirando y dejar las caderas hundir más y más ¿vale? tengo los pies planos aquí es un poco de peso delante puede ser un niño pequeño incluso y esto es algo que me gusta hacer para poder mantener esta postura seguí un reto de un fisioterapeuta que él dice él pone un reto de mantener esa postura diez minutos ¿vale? y en muchas culturas pueden estar ahí horas porque llevan toda la vida haciéndolo pero para la mayoría de los occidentales nos cuesta mucho mantenerlo y bueno solo pude hacerlo con un poco de peso en la mano porque quitando la pesa el contrapeso ahí pues empecé a tener muchísima tensión en la parte anterior de la espinilla pero esto es algo que es interesante y lo que me ayudaba mucho ayudaba a abrir mucho más la zona lumbar sobre todo y muchas personas están con hiperloidosis lumbar y si estás en esa posición respirando a nivel diafragmático esto ayuda a estirar los tejidos y no es algo que desafortunadamente hay muchos que dicen que la flexión es algo peligrosa para la espalda la columna lumbar y no es así por supuesto no diría una persona levantar 100 kilos de forma repetida continuamente con flexión de la columna pero es algo que sí que puedes levantar por ejemplo estos son 12 kilos aquí y puedo redondear la espalda y levantar ese peso esta cantidad de peso sin problemas pero cuando estás sentado en esa posición de la sentadilla profunda ayuda mucho en abrir esa zona y es para mí de las mejores las mejores maneras de sobre todo para las personas hiperloidóticas ¿entendéis lo que quiero decir? para ponerlo un poco más vulgar culo pollo entonces cuando tenemos demasiado anteversión pélvica así entonces cuando estamos en la sentadilla profunda produce más de esta retroversión pélvica y a la vez un poco más de flexión lumbar y la mejor manera de sentirlo es bajar a esa sentadilla profunda aquí y puedes sentir y si esto es difícil simplemente coger una mesa o algo así por ejemplo yo estoy cogiendo la mesa ahora y dejar las caderas hundir dejar la parte baja de la espalda redondear y ahí respirar y solo dejar esto hundir un poco más intenta hacerlo como un minuto y gradualmente añadir un poco más de tiempo sin producir más dolor ¿vale? Preguntas sobre eso Muy interesante Erick a ver digo lo que dice aquí nada solamente nos comenta Ana que se entiende que lo entiende y qué otras cosas recomendarías tú en cuanto a movimiento para todos los que pasamos tanto tiempo sentados y el problema del sedentarismo ¿cuál es el problema del sedentarismo? Sobre todo cuando hay problemas de rodillas Problemas de rodillas en general ¿ok? Pues respira y el dolor desaparece no, no es un problema Entonces hay en un momento ¿vale? Pero voy a decir algo que otro ejercicio que me encanta que moviliza toda la columna ¿vale? Es que el problema hay un dicho en inglés es que your best posture is your next posture ¿vale? Entonces tu mejor postura es tu próxima postura Y esto es un gran problema es que muchas veces echan la culpa a estar sentado todo el día Pero el problema es que estás sentado todo el día Es que da igual si tienes la silla más ergonómica que existe Si estás sentado continuamente pues esto es algo que los tejidos no están diseñados para aguantar horas en esta posición Nuestros tejidos están más para estar buen tiempo en sentadilla profunda o cambiar de postura Por ejemplo ahora mismo yo estoy delante del ordenador no en una silla yo estoy sobre una rodilla Mira en esta postura así Entonces yo estoy en esta posición que estoy cargando mi peso sobre una rodilla y tengo y tengo el otro pie delante pues esto cada vez que tengo un poco de molestia en la columna sobre todo la zona dorsal me pongo aquí y desaparece ese dolor es algo que desaparece puedes poner un cojín debajo de la rodilla y después después de un rato cambio ¿vale? Entonces esto es algo que es una silla natural que viene muy bien además la altura está muy bien en el ordenador puedo trabajar aquí en el ordenador sin problemas ¿vale? Entonces estar sobre una rodilla o puede ser sobre las dos rodillas pero en general encuentro que es más cómodo sobre una rodilla con otro otro pie delante ¿vale? Entonces Perdona un momento Erick es que yo no te veo pero ahora ya sí ahora te veo es que no te estaba viendo no sé si los demás te estaban viendo Sí, me veis ¿no? Sí, es un poco lento a veces a veces te escuchamos pero el vídeo tarda tiempo en Entonces es la es la culpa de Movistar Bueno A ver ahora Ahora sí que Ups Erick Creo que se ha congelado otra vez ¿no? Ahora parece que sí yo ahora te ahora te tengo bien ahora ¿vale? ¿Qué rollo? Ahora Ahora mejor ¿Me oyes? Sí Ahora sí Erick cuando haces esta sentadilla apoyas los codos en las rodillas pero si con los codos intentas abrir las rodillas ¿mejor o peor? A mí me gusta más porque ayuda a abrir un poco más las caderas Eso Sí Entonces esto está muy bien puedes estar ahí como en esta posición así y abriendo de esta manera Vale poniendo las manos juntas y esto es algo que puedes poner la espalda un poco más erguida Vale Sí Gracias Gracias Nada Nada Y mira otro ejercicio que quería mencionar y después contestaré lo que dice Esperanza sobre las rodillas pero esto es algo que casi mejor en una silla y lo haré con un poco de perfil aquí ¿vale? Porque cuando coordinando la respiración también y esto es algo que lo puedes encontrar a veces en internet lo pongo en el chat lo llaman Breugger's Cogwheel y pongo en paréntesis engranaje ¿vale? Entonces imaginar lo que es engranaje de ruedas dentadas ¿no? Entonces algo que ocurre naturalmente cuando estamos caminando y todo cuando yo y esto piensa en lugar de activar músculos piensa en mover huesos ¿vale? Entonces para poner mi columna más recta pues fijar en algo que está delante de ti entonces tu visión no cambia puedes ponerte más alto pues vamos a hacer este tipo de movimiento pues lo que hago esto es una es una inclinación anterior o una pelvic tilt ¿no? Inclinación anterior del cráneo Eric no se ve ahora ahora la imagen está congelada joder qué rollo a ver a ver ahora ahora yo te veo ahora sí ¿sí? ahora es que yo creo que tenemos demasiadas personas en esta casa chupando del internet no tendría así pero bueno no deberías ¿me veis? se congela te quedas congelado ahora ahora se congela a ratos a ratitos porque esto hace falta ver el movimiento claro espero un momento voy a ver si alguien bueno no sé ¿quieres ponerte con él? si quieres puedo resetear el wifi y después volvemos a hacer la llamada no sé o esto es un rollo o dejo o dejo la llamada es que es verdad que lo que están diciendo es que el único que te congelas eres tú eso es lo raro porque yo no me estáis en la misma casa ¿no? estáis las dos en la misma casa sí pero en otra planta ella está arriba y está aquí al lado de Ruth Belén si quieres sí Belén si quieres intenta quitar tu vídeo porque el vídeo es lo que chupa del vale puede quitar el vídeo de todos no quito el mío de casa es más bien en vuestra casa porque está chupando entonces podemos intentar sin el vídeo de Belén a ver a ver qué tal si ahora no te congelas es verdad ok voy a preguntar de todas las veces a los niños ok me veis bien ahora sí entonces Belén nos está bloqueando ¿no? se ha reído por lo menos hola evidencia que es mi señora esposa ok y además acabamos de echar los niños de la casa así que ok bien entonces esto de engranaje ¿vale? entonces este ejercicio es algo fantástico se puede hacer en cualquier postura sobre todo lo hacemos sentados porque ahí no se puede dominar simplemente es una tortuga así ¿no? entonces lo que puedes hacer entonces el cráneo y la pelvis van en la misma dirección inestable otra vez ¿no? vuelve vuelve a empezar porque te has congelado ya ya ok ahora sí está bien lo siento ok entonces el cráneo mueve con la pelvis ¿vale? entonces hace una inclinación anterior y esto quiere decir el cráneo hace este movimiento así es como un asentimiento es simplemente barbilla yendo hacia la garganta ¿vale? entonces y cuando vamos en esa dirección es cuando creamos más altura con toda la columna entonces la pelvis va hacia anterior entonces mientras hago esto es cuando el cráneo también hace esto ¿vale? entonces es inclinación anterior de la pelvis es una inclinación posterior de la caja torácica ¿vale? y esto es algo que ocurre en todo que hacemos durante el ciclo de la marcha cuando estamos haciendo estos movimientos entonces cuando hacemos más apertura o más alto aquí es cuando hacemos la inspiración ¿vale? entonces sería y a la vuelta sería entonces es lo que a ver si me veis mejor de pie voy a poner esto un poco más atrás a ver entonces cuando estoy de pie hago la silla quita la silla voy a mover esto y lo hago lateral también mira cuando estoy aquí voy a hacer y se puede hacer escuchando la respiración o no ¿vale? y esto es algo que ayuda entonces creas más longitud aquí vas a estar acercando la barbilla al pecho un poco más pero notas que distancia entre esternón y barbilla se encoge cuando inspiras y se alarga al espirar esa idea así esto es algo que viene muy bien cuando estás sentado un buen rato porque estás creando como una mecedora encima de tus isquiones entonces estás meciendo ahí o como decían mis pacientes mexicanos en California las sentaderas cuando estás ahí moviendo las sentaderas entonces haciendo ese tipo de movimiento así y esto es algo natural pero sin sentir nada de tensión muscular solo piensa en hacer toda la columna crecer y hundir entonces es más como amortiguación así de esta manera pero es el cráneo también está meciendo está haciendo más esto que extensión flexión es simplemente y recomiendo intentar esto tumbado sentado de pie contra la pared con la espalda contra la pared es muy buena manera de sentir puntos de contacto que el cráneo entre las escápulas y en el sacro vale entonces todos estos puntos en contacto todo el rato con la pared es un poco más recto y también puedes añadir un poco de rotación externa de los brazos entonces para ponerlo más aquí puedo hacer al inspirar y al expirar y esto engranaje es un ejercicio fantástico para cualquier persona vale entonces esperanza qué pregunta tenías sobre las rodillas a ver pongo ya para ver aquí qué modificaciones hay que hacer para evitar el dolor de rodillas bueno es que el problema con depende de muchas veces y esto es otra conversación muy larga pero los profesionales sanitarios tenemos mucha tendencia de dar un efecto nocebo vale no sé si todos habéis oído del efecto nocebo pero no es como placebo el efecto nocebo es que uff que tiene rodillas de una mujer de 70 años esto es un ejemplo de un efecto nocebo a una mujer de 40 años decirle que tienes rodillas de una mujer de 70 porque esto crea lo que llamamos un virus de pensamiento y literalmente puede llegar a ser mucho más que psicológico puede llegar a ser fisiológico también que vas grabando ese mensaje y empiezas a ver esto a veces es un problema de hacer una imagen porque si te hacen radiografía o resonancia por fin tienes una explicación de todos tus síntomas y esto no es el caso de hecho hay muchísimas personas asintomáticas les haces una resonancia del cuello o la espalda o la rodilla o el hombro y encuentran de todo encuentran que un cirujano ve eso y dice te tengo que operar mañana vale entonces esto dicho hay muchas personas que reciben estos mensajes que es artrosis es degeneración articulación articular entonces lo que necesitamos más que nada en estos casos es más movimiento porque el movimiento es como un 3 en 1 natural vale o wd 40 natural vale esto es la versión americana de 3 en 1 entonces esto es como el líquido sinovial la mejor manera de estimular líquido sinovial es movimiento pues no estoy diciendo ir a un movimiento que es un dolor agudo vale por ejemplo he tenido dolores en mi rodilla pues en general es mejor que alguien hace que haga una evaluación detallada para ver si esto es un problema porque muchas veces rodilla es un sitio que es víctima vale porque las rodillas todas las articulaciones mueven en tres planos vale pero sus vecinos tobillo y cadera están diseñadas para mover en tres planos de forma bastante grande sobre todo caderas en cambio rodilla está diseñada sobre todo para mover en un plano que es sagital anterior posterior vale y muchas veces cuando una persona tiene restricción en tobillo o cadera buscan este movimiento en la rodilla vale y esto pasa los cuatro sitios del cuerpo que suelen ser víctimas son rodillas hombros cervicales y lumbares esto es donde la mayoría de la gente 90 y pico por ciento de los problemas que vienen doctor me duele esto pues vienen de estas zonas porque normalmente están compensando un montón por uno de sus vecinos que no está moviéndose suficiente entonces sé que no estoy contestando tu pregunta directamente pero muchas veces rodillas duelen más porque sus vecinos no están moviendo suficiente y bueno conozco mi caso de mi rodilla derecha que yo tengo una combinación de restricción de movilidad de tobillos caderas y un poco en esta rodilla pero las las caderas y tobillos están moviendo bastante mejor solo noto alguna restricción en varias direcciones de esta rodilla y esto es donde tengo que hacer un poco de auto manipulación pero esperanza cuando te duelen las rodillas que actividades ponerme en cuclillas en cuclillas ok entonces algo que puede ayudar cuando lo haces poner las manos detrás de la corva ahí ¿no? entonces colocar la mano entonces sería como de esta manera detrás pongo la mano aquí y hacer un movimiento de esta manera puedes hacer esto sí entonces y ahora movilizar entonces mi mano aquí está creando como un hueco entre las articulaciones y esto puede ser una manera de ayudar a movilizar en muchos casos no estás cambiando tanto la biomecánica estás cambiando mucho más el mensaje que va aquí el cerebro dice ah vale este movimiento no es tan malo sí entonces muchas veces haciendo algo así o ponerte en cuclillas con una toalla alrededor llenando ese hueco entonces casi tener la toalla aquí y ponerlo ahí atrás o un cojín ahí atrás mientras estás agachando y ver si esto ayuda en disminuir gracias ¿puedo añadir algo? a partir de ahora empiezo a cobrar ¿eh? no, no Tara quería añadir algo Eric creo venga Tara adelante no es solo con esta postura porque es algo que ocurre mucho en yoga también es una postura muy parecida a los que hacemos en yoga y hay mucha gente que les cuesta también esta postura y yo siempre les doy la opción de estar sentada tengo un vestido así que espero que no venga venga Tara adelante vale entonces están sentados se ve bien ¿no? sí ¿se ve? sí sí se ve sí es como que tienes el mismo espacio entre las rodillas tienes las rodillas separadas te echas hacia adelante no es la misma musculatura porque no estás aguantando la postura ¿no? no tienes que utilizar la misma musculatura pero lo que ayuda mucho es la flexibilidad de las caderas donde si te echas hacia adelante el peso de la columna vertebral va bajando no es tanta como fuerza sobre las rodillas pero ayuda mucho en desarrollar más flexibilidad en las caderas y como bien dijiste ¿no? que muchas veces problemas en las rodillas tiene su raíz en otra parte del cuerpo por una falta de flexibilidad o de movilidad entonces bueno esto es lo que yo hago en mis clases y no sé si podría ayudar a alguien aquí genial gracias Tara esto es y lo ves continuamente así que es fantástico había una pregunta de Noelia ¿no? sí ahora pasaremos a las preguntas del chat pero antes de eso ¿por qué no nos recomiendas algunos aceites esenciales que vayan bien con el movimiento o que te guste a ti usar para el movimiento? pues específicamente para el movimiento no se me ocurren muchos menos para los dolores usando Deep Blue Deep Blue es algo que utilizo bastante el aceite lo pongo en un tipo de crema que utilizo cuando doy masaje a los pacientes siempre incluyo algunas gotitas de Deep Blue ahí y aparte de tener un olor maravilloso pues es algo que es muy agradable para el paciente en general pero específicos al movimiento sabréis mucho mejor que yo lo siento yo yo creo que podríamos que podríamos hablar un pelín de los aceites que favorecen vamos que alivian la inflamación porque muchos de estos dolores de los que estás hablando incluido el dolor de dos rodillas de esperanza yo creo que en muchas ocasiones están asociados a inflamación del organismo inflamación que en muchos casos es crónica ¿no? entonces ¿estás de acuerdo con esto que acabo de decir de la inflamación? sí totalmente vale entonces hay en concreto por ejemplo bueno hay muchísimos aceites para la inflamación el jengibre es un antiinflamatorio estupendo aquí tengo la copaiba que sirve también para muchísimas bueno tiene muchísimas muchísimas ventajas no solamente para la inflamación pero también el sistema inmunológico en fin un montón de un montón de propiedades y y además bueno este en concreto la copaiba ayuda ayuda la copaida al jengibre y y también el el deep blue todos ellos tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a mejorar la respuesta a antiinflamación a la inflamación pero luego también la mejorana ayuda con las articulaciones rígidas los dolores y también fortalece los músculos y la hierba limón también es analgésico y antiinflamatorio ¿vale? estos son algunos de los que quería mencionar además de que con la mejorana se pueden flotar los músculos después de hacer ejercicio y es muy bueno también para calambres y para y para ayudar a reparar los tejidos ¿vale? eso es lo que en principio se me ocurre y luego también definitivamente siempre el incienso también el incienso nos ayuda con prácticamente con todo lo que es regenerar es un regenerador celular entonces reparar tejidos ¿vale? el Deep Blue lo he enseñado en crema lo hay en aceite lo hay en rolón e incluso están las pastillas de Deep Blue que me parece que llevan polifenoles ¿vale? bueno no sé si alguien Tara no sé si quieres añadir algún aceite más en cuanto a la a la inflamación bueno yo yo puse en el chat la cúrcuma hay la cúrcuma también la cúrcuma es excelente tomado internamente y y también externamente lo puedes masajear directamente en las articulaciones aunque a lo mejor por el color es mejor tomarlo en una cápsula yo mi madre tiene como problemas en su brazo cada día toma una cápsula con una gota de copaiba y una gota de cúrcuma y con esto le vale y antes no era posible ni dormir por este lado y ahora con solo una cápsula al día ha solucionado el problema aquí en el chat bueno tú has dicho la copaiba y cúrcuma Inés está diciendo la gautería que también yo la tenía la gautería es muy buena también porque es un analgésico y un antiinflamatorio natural es la aspirina natural y también está diciendo María en infusión ah la pimienta la pimienta la cúrcuma jengibre y pimienta junto en infusión es mejor que la aspirina vale fenomenal y luego una cosa que quiero mencionar que no es no es aceite pero que es increíble para el tema de la inflamación de controlar la inflamación son los suplementos nutricionales de doTERRA el LV sobre todo los omegas a mí yo tenía problemas de rodillas y no o sea he tenido lesiones de rodillas bastante serias no me han tenido que llegar a operar pero la verdad que sí que he tenido cosas serias tuve bueno un como si un desgarre del menisco no llego a romper y tal y desde que tomo los suplementos ya es que es increíble lo que me han o sea ya ni me crujen las rodillas ni me duelen en general y siempre uso también esto antes de hacer ejercicio pero es increíble como ayudan los omega 3 en concreto con el tema de la inflamación vale bueno a ver Eric termino de leer las preguntas del chat vale las veo también había una pregunta de Noelia sobre la mandíbula todo el mundo quiere más horas contigo dos horas mejor una hora más dos horas más quieren otra gestión eres un hombre fantástico yo ya bueno de todo pero aquí Manuela nos pregunta una pregunta sobre tensión mandibular inconsciente vale ok y estoy advirtiendo de que nos hemos pasado de la hora vale para que lo supáis y dentro de poco voy a tener que marchar pero si contesto esto de la mandíbula vale vale hay otra pregunta para dolor de lumbalgia y ciática que está preguntando Carmen o sea que si podrías hacer las dos muy cortito ok uff cortito a ver entonces hasta luego Tara a ver entonces quieres abrir el micrófono para Noelia Noelia sí ahí ahí espera a ver a ver si puedo a ver hola sí ya está sí ya está hola Eric hola qué tal qué tal pues mira mi pregunta es la siguiente yo soy una persona como ya me conoces que tú ya me conoces un poquito nerviosa y demás y pidiendo a apretar mucho los dientes durante el día despierta tanto dormida como despierta llega un momento que me doy cuenta suelto y tengo como inflamación en las encías entonces de qué manera puedo rebajar un poco esa esa apretón que tengo yo en la boca ya y no me acuerdo si te di este ejercicio en el pasado pero primero ¿sabes dónde es el punto de reposo de la lengua? ¿el punto de reposo? sí debería estar en contacto con el paladar detrás de los dientes ¿no? siempre decimos que decir la letra N en inglés N entonces la lengua donde acaba ahí un poco detrás de los dientes esto es el punto de reposo entonces una manera de trabajar esta zona un poco y es que la lengua cuando está en el punto de reposo crea un poco más de equilibrio para las dos articulaciones temporomandibulares entonces un ejercicio que puede venir bien y centrar ahí porque es muy difícil quitar esa tensión inconsciente pero de forma consciente hacer este movimiento entonces la lengua en la punta de la lengua ahí y abrir la boca lo más grande que puedas pero con la lengua en contacto ahí haciendo de esa manera sin llegar a tener un clic o algo así vale simplemente haciendo yo aprendí este ejercicio de una experta hace años en esto y ella decía hacer esto seis veces seis repeticiones seis veces al día esto esto fue su regla pero no es necesariamente la solución pero en general encuentro que esto es bastante beneficioso y también cada vez que te pillas en lo que lo que digo a pacientes en general tratar cada vez que te pillas con tensión o algo así tratar ese momento como una oportunidad de decir ah porque estoy aquí con tensión que no hay ningún motivo no estoy comiendo un chuletón entonces en este momento pues sería buen momento de o hacer ese ejercicio o notar a ver punto de la lengua ahí y respirar para relajar todo lo que es toda la pelota esta de aquí porque hay personas que utilizan también la mandíbula para toda la musculatura de su cuello y hasta la mandíbula para inspirar yo yo a mí me pasa todo esto se me pone tenso y esto es es súper común desafortunadamente pero otra vez es hacer una actividad que es más de reposo y digerir hacerlo como si estuvieras huyendo de ese tigre y es no es nada fácil pero es algo de estar tener la conciencia para controlarlo tampoco es nada fácil pero insisto de intentar convertirlo en una oportunidad en lugar de un castigo ¿sabes? vale de acuerdo muchas gracias Eric encantado a ver y sobre lumbares ¿no? algo así y ciática era lumbalgia y ciática ok pues amputación directa cortar la médula y ya no hay problema entonces a ver entonces es que esto es desafortunadamente hay un gran depende detrás porque hay muchas cosas que pueden producir ciática pero en general esto es algo que el nervio está irritado en alguna parte de todo su recorrido y el nervio ciático se extiende desde la zona lumbar hasta algunas ramas hasta los dedos de los pies entonces depende donde puede estar sufriendo con presión si está ocurriendo a nivel lumbar pues muchas veces haciendo algo tan sencillo como este engranaje puede ser muy beneficioso solo haciendo meciendo un poco la pelvis puede ser algo que viene bien vale y esto si duele sentado o de pie lo haces tumbado con las rodillas dobladas rodillas dobladas y haciendo meciendo suavemente así dentro de un rango que es indoloro nada que porque lo que queremos hacer es reducir lo que nuestro cerebro interpreta como una amenaza al sistema eso es lo que dolor es una interpretación siempre una interpretación del cerebro que hay amenaza o peligro vale entonces si podemos decir al cerebro que esta actividad que estoy haciendo no es nada peligroso para mi cuerpo pues te da permiso pero si interpreta que uff agacharte última vez que lo hiciste acabaste en la cama entonces pues es algo que cualquier tipo de movimiento viene bien movimientos pélvicos así haciendo mecer de esta manera cuando estamos sentados por ejemplo muchas veces pensamos que tenemos que estar así de erguidos todo el rato pero todo el mundo sentado erguido así y toca los músculos aquí atrás en general están en bastante tensión ahora ponte más en postura de tele como más así entonces en este momento ahora toca los músculos otra vez están bastante más relajados es una postura así incluso tecleando no es algo malo es algo que a veces puede ser muy bueno entonces esto puede ayudar a relajar la musculatura ahí que está muy es casi como hacer un puño el día entero que si mantienes este puño todo el día vas a tener agujetas o vas a tener dolor aquí entonces si la musculatura de la espalda está continuamente así pues misma idea entonces cambiar de postura estar aquí un rato también agachar en esta posición flexión de la espalda no es peligrosa puedes estar aquí respirando también luego ir a tocar el suelo desde ahí y cuando te levantas pues en lugar de usar la espalda levantar las nalgas usando las piernas pues elevando así de esta manera usar todo piernas todo todo piernas ahí y si eso no duele pues estás empezando otra vez a convencer al sistema nervioso que esto es algo bueno esto es nutrir la espalda tres en uno tres en uno gratis puedo añadir algo eric si a ver yo he tenido bastante ciática durante unos años y a mí me ayudaron dos posturas dos posturas de yoga que son un estiramiento del nervio ciático eric ya sabes la de la paloma y la otra que estás como de pie cruzando las piernas y el aceite esencial de menta que me lo ponía en el glúteo me daba un pequeño masaje y antes de hacer el estiramiento y luego hacía los estiramientos y la verdad es que hace muchísimo tiempo que ya no me ha vuelto se me ha ido ¿qué esencia has dicho? la de menta el aceite esencial de menta sí a lo mejor luego les puedes mandar como una foto de la paloma o buscar la paloma de la postura de yoga no es para todo el mundo pero sienta bastante bien bueno pues yo creo que con esto voy a tener que marcharme muchas gracias eric gracias me puedo enrollar tres días fácil pues nada muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y recordaros que el día 2 he mandado hoy un email de que tenemos el tour de verano que es gratuito en línea lo podéis ver a vuestro aire porque van a ser llamadas de zoom o sea no tenéis que estar en cada llamada inmediatamente en cada llamada pero eso sí si queréis participar en los sorteos seguramente tenéis que estar presentes en la llamada y si no los podéis ver luego en diferido que estará todo colgado en facebook ¿vale? gracias muchas gracias chicas chicas y chicos nos vemos la semana buen verano a todo el mundo muchas noches chau chau chau